Soy John Perdue. Quiero saber, ¿cuál es el consejo de usted para el gobierno de Estados Unidos a Cuba? Bueno, ahora hay un planteamiento de los congresistas cubanos-americanos, es decir, de los Díaz Valar y de Iliana Roslet, que son republicanos, y del senador demócrata de allá, que es un gran cubano, que se ha nacido aquí, y del otro, el representante a la Cámara, Alvio Ciri, que todos son buenos amigos. Hay un planteamiento al presidente de aquí, de Estados Unidos, en el sentido de que no vaya a ser concesiones al régimen castellista. Eso es lo que nosotros quisiéramos, en esa dirección estamos, de que el actual gobierno de Estados Unidos, es decir, el señor que está en la Casa Blanca, vea el caso cubano con una pupila bien transparente, y se dé cuenta que es un pueblo que está luchando a su manera, por largo o medio siglo, por recuperar sus derechos, y que no debiera hacer nada que estropee las aspiraciones de ese pueblo.